Evangelio de hoy, martes 31 de mayo de 2022, primera lectura, lectura de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Regocíjate hija de Sion, grita de júbilo Israel, alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Versículos del 39 al 56. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los sombrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo habían prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Amado Señor Jesús, haznos semejantes a María, quien supo escucharte siempre, quien supo glorificarte y llenarse de júbilo al saberte reconocer. Amado Señor, háblanos de ella como estrella de la mañana y refugio de los pecadores. Muéstranos Señor el camino para seguir por este sendero de la fe. Ayúdanos Señor a imitar la docilidad de María a su silencio y escucha. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En nuestra oración de hoy, esforcémonos para regocijarnos como María, por la cual el Señor ha hecho grandes cosas. Después de una vida de total confianza en Dios y sus misteriosos deseos para ella y su Hijo, ella ahora recibe su premio. Unámonos a ella al orar el Magnificat pidiendo la gracia de compartir su alegría. Pues para nosotros esta también es una fiesta de regocijo y esperanza. María, una de nosotros está en el cielo con cuerpo y alma y al fin de los tiempos estaremos ahí también porque es nuestro destino. Con ella y con nuestros seres amados, también con nuestros cuerpos, esos mismos cuerpos que puedan ser la fuente de tanta preocupación y conflicto en esta tierra, serán allá arriba glorificados por siempre por Dios. Agradezcamos a Dios habernos creado su imagen y por el gran regalo de nuestro cuerpo para poder disfrutar la vida terrena y ayudar a otros a disfrutarla también. En esta fiesta de la visitación de María Isabel, escuchemos esta oración del Magnificat, habitemos en estas palabras y dejemos que esas frases toquen nuestro corazón. Ese canto de alabanza, que es de alguien que está profundamente agradecido de todo lo que ha recibido y por las iluminaciones sobre la forma que Dios actuó sobre ella y sobre el mundo. Unamos nuestras alabanzas, amados hermanitos, como cada año, haciendo nuestro propio Magnificat y compartiéndolo en la caja de comentarios. Siempre es un gozo leerlos. Y siempre será un gozo para nosotros elaborar un nuevo video con sus propios Magnificats. Hagamos este Magnificat como el de María. Que no haya falsa humildad, que haya una humildad verdadera, de saber que todo es obra de Dios y que el Señor en verdad ha hecho maravillas en nosotros. Amado Señor, te pedimos que nos des confianza y generosidad de espíritu. Queremos escuchar tu voz, Señor, y hacer tu voluntad, pero hacerlo con alegría y sin temor. Queremos responder a tu llamado con un exultante sí, con el convencimiento de que al avanzar hacia lo desconocido, nuestro viaje se volverá radiante por tu presencia transfigurada. Y eso, como predijo el salmista, tu mano nos conducirá y tu diestra nos sostendrá. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad con gozo y sin miedo. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.